Ruta 32 colapsada, una vía que muchos utilizan como alterna para viajar a Heredia, se ha convertido en un calvario que viene a unirse al incremento en presas que se presenta actualmente en la vía de Heredia por Santo Domingo, ya que los trabajos de adecuación de tuberías para un nuevo centro comercial, se han convertido en la pesadilla de los miles de conductores que a diario transitan por esta vía. En estos momentos, la única forma, porque por la autopista Palimón no se puede entrar a San Isidro Heredia, esta otra está colapsada, no sé cómo estará la Valencia, yo creo que aquí ya va a llegar el momento que ya no vamos a poder caminar, definitivamente. ¿Cuánto lleva ahorita pegado en la presa? Ah, ya llevamos más de 35 minutos. Las dos vías están colapsadas para entrar a Heredia, tanto por este lado como por arriba, por el Zapriza, por el puente de Virilla, está totalmente colapsado todos esos lados. En el Consejo Nacional de Vialidad aseguran que las labores en esta vía son privadas y que no existe una mala planificación al combinarse las dos obras de forma simultánea, mientras que los conductores siguen sufriendo por las presas. Realmente es una... en las puras mañanas y en las tardes es un dolor de cabeza. Con media hora más o menos, una presa más o menos. ¿No se mueve? No camina. Las presas en esta vía se presentan a toda hora, donde los cierres parciales son permanentes y las filas interminables. ¡Gracias! ¡Gracias!